Hola que tal amigos este es el canal de YoAndroid y bueno este video va a ser muy corto En este video les explicaré como activar y desactivar temporalmente lo que es la protección del antivirus McAfee Funciona en cualquier versión de Windows ya sea 7, 8, 8.1, 10 o 11 Entonces para desactivarlo lo primero que debemos hacer es abrir McAfee Ya sea que les aparezca aquí en la barra de notificaciones Aquí al darle doble clic lo pueden abrir O también lo pueden abrir acá O también lo pueden abrir buscando acá McAfee Total Protection Que es este de acá ¿Listo? Entonces pues muchas personas se preguntarán como desactivarlo porque acá pues no aparece la opción Si uno le da acá al detalle no aparece la opción para desactivarlo ¿Si o qué? Y la mayoría de las veces las personas lo quieren desactivar porque este antivirus Cuando uno va a instalar algún programa que no lo considera seguro te lo elimina, te elimina archivos, etc, etc Ya sea lo que ustedes quieran hacer con el antivirus y lo quieren desactivar Tengan en cuenta que el antivirus está para protegerlos Aunque bueno también no siempre garantiza que el antivirus pues los vaya a proteger Ya saben ustedes que el mejor antivirus que puede existir son ustedes mismos No descarguen cosas que no están seguros de la procedencia o que no estén seguros si esos archivos, programas, lo que sea que vayan a descargar Le hacen bien o mal a su computador Al punto del video para desactivar McAfee Vamos a darle clic aquí en esta versión Aquí en estos punticos y aquí les aparecen todo lo que nosotros tenemos activado o desactivado Para que les deje instalar un programa que ustedes saben que no sé Un programa craqueado o algún programa que McAfee les esté dando problema Lo primero que deben hacer es desactivar el análisis en tiempo real Entonces le van a dar aquí en desactivar Él les pregunta cuando lo quieren volver a activar Si ustedes creen que en 15 minutos van a terminar de instalar lo que sea que vayan a hacer Le dan 15 minutos, 30, 45, 60 o nunca Yo le suelo dar 15 minutos, lo desactivas Volvemos acá Y está el análisis de programa que también lo podemos hacer Entonces le vamos a dar clic aquí en desactivar y listo Luego vamos a desactivar lo que es el firewall Lo vamos a desactivar aquí Y vamos a darle aquí clic en desactivar Y lo vamos a volver a activar en 15 minutos Lo mismo, las mismas opciones Si ustedes quieren lo desactivan en 60 Cuando reinicie el PC o nunca O sea, si le damos nunca Luego le podemos dar activar nuevamente Y listo, no hay lío Ya una vez nosotros hecho, desactivado estos tres elementos Ya podemos instalar cualquier tipo de programa que ustedes deseen Pero como les digo, deben tener cuidado Para volverlo a activar es la misma cuestión Solamente le vamos a dar clic en activar Y listo, McAfee va a quedar activado nuevamente Ya ahí los va a quedar protegiendo nuevamente De las posibles amenazas Listo También si ustedes tienen problemas con algún archivo Que se los esté eliminando porque sí Y no quieren desactivar por completo el antivirus Pueden ir aquí a análisis en tiempo real Aquí Y agregan el archivo a un archivo excluido ¿Qué quiere decir? Que ese archivo McAfee no lo va a eliminar Y no lo va a analizar Lo pueden agregar aquí Y ustedes le pasan la ruta Del archivo que ustedes desean proteger Y que McAfee no se lo elimine ¿Listo? Eso ha sido todo por el día de hoy Espero que les haya gustado el video Y pues bueno, que les haya gran ayuda Que tengan todos un buen día ¡Gracias! ¡Gracias!